excelente eso cómo está rodrigo muy bien muy bien gracias este listo creo para lo que viene pero bien muy bien bueno pues esta semana fue muy interesante aquí en méxico desde donde estamos transmitiendo porque bueno para empezar se acabó un mes y empezó otro verdad se acabó octubre empezó noviembre además este las fechas no para los del halloween el 2 de enero etcétera entonces pues pasaron muchas cosas y bueno hoy vamos a hablar de un tema diferente vamos a hablar de las cantinas sin cantinas y leyendas relacionadas a las cantinas por acá en la zona metropolitana de guadalajara y tal vez de algunos otros lados también entonces bueno de este tema como ricardo tiene por ahí contactos con amigos arquitectos y a él le encanta toda la arquitectura incluyendo todos los giros verdad como el entretenimiento él tiene por ahí es más información que rodrigo y que yo entonces él va a abrir el tema y luego le vamos agregando adelante ricardo ok ok muy bien digo lo que pasa es que siempre me ha llamado la atención el tema de las de las cantinas en relación a toda la parte cultural no el tema de de cómo surgen como una especie de copia del western americano por las puertas de salón que siempre son a dos hojas y que se ven las películas como se abría no y y bueno a raíz de eso en algún momento me me dio por dar una como un tour de buscarla aquí en guadalajara que que es la ciudad que me quedaba cerca y donde vivía entonces empecé a conocer algunas sobre todo en el centro histórico que empezar a ver mucha cantina estoy hablando de los años 90 96 que todavía existían algunas muy tradicionales otras muy muy modernas o ya éste con ese con ese tipo de conversión de gente en ese momento las los jóvenes pues iban a las discotecas a las tardeadas pero de repente como en esa etapa de rebeldía pues iban a las cantinas no así como como el lugar que se viera así como un poco más de de hombre no así como más arriesgado y obviamente pues esa ese ese tema de que las de que esos lugares esos bares o cantinas pues los fueron invadiendo las la gente joven pues también se fue se fue transformando no se fue transformando a ser más más de tipo social más como dicen por ahí fresas más había había gente pues que que no era tan tan de barrio que de repente comenzó a visitar todas esas esas cantinas no pero bueno el concepto de cantina pues surge a raíz de eso no del del de cuando en cuando méxico estaba con el tema de de la guerra con eeuu por el territorio de texas más o menos en esa en esa época de 1846 por ahí y que a raíz de que en eeuu eran muy atractivas y por las películas también se volvieron muy atractivas las cantinas pues empezaron a a establecerse en en méxico más o menos en esos años pero ya más en hacia los 1900 no en 1879 y en 1900 1898 tenemos la primera cantina en guadalajara esta cantina se llama la está incluso ahí por por cerca del de san juan de dios por ahí déjame ver si no miento en la sin rival si exactamente calzada independencia sur esquina con gante ahí cerca del teatro diana por ahí están en una esquina ahí donde pasaba el par vial y y otras rutas ahí se encuentra la primera cantina que se fundó en 18 en 1898 y le llamaron la sin rival y hasta la fecha sigue ahí obviamente ahorita ya es mucho más moderna ya se permite para esto no se permitía la entrada de mujeres o sea desde que se fundaron las cantinas no se permitían la entrada de mujeres y había algo muy chistoso porque había se prohibía la entrada de perros mujeres mendigos y uniformados y en ese orden sí o sea primero se incluyeron a los perros luego las mujeres luego los mendigos y por último a los uniformados en ese orden los excluían entonces pues ya hasta hasta 1960 más o menos empezaron a permitir que las mujeres podían entrar a una cantina otra de las cosas muy interesantes o muy características de las cantinas es no sé si se han fijado en las pocas o muchas que hayan visitado pero en la gran mayoría sobre todo de esos años del de los 20 por ejemplo 20 30 1920 1930 las las cantinas en la barra tienen un canal una canaleta este de aluminio alrededor con hielos era la tradición o simplemente con agua corriente y casi todas lo tenían incluyendo por ejemplo la fuente el mascucía que son cantinas muy conocidas todavía lo guardan obviamente está está que les comentaba de la de la cantina más la primera este la sin rival y esa y eso lo hacían porque pues los hombres como eran únicamente para hombres pues el hombre podía estar ahí sentado y si le daban ganas de orinar pues esa canaleta eran los orinales entonces tenían tenían toda la facilidad de siquiera ni ni pararse para seguir bebiendo no entonces lo hacían como parte de la misma del mismo servicio no que pues usted sígale aquí entrando al a la bebida y pues no sé no se pare ni al baño no entonces era algo muy muy chistoso y que que lo caracterizaba aparte de las dos hojas no de cuando entras que se abren como las en algunas cocinas también se tienen ese tipo de puertas por acá dos hojas y ya incluso la sin rival ya no ya ni siquiera tiene esas esas puertas hay algunas que ya no ni la fuente tiene esas esas puertas simplemente algunas ya han perdido esas características tradicionales y se han ido modernizando pero bueno voy a voy a dejar aquí un poquito o quieres que siga con el contexto histórico y de características para no irme de de lleno con toda la información este bueno pues hasta ahí se me hace interesante lo que dijiste yo tengo unas preguntas pero primero rodrigo algún comentario o algo relacionado a lo que platicó ricardo hasta hasta hoy bueno la primera situación es que la la idea de las cantinas era proporcionar un refugio a los hombres y pongamos el ejemplo de un de una este comunidad pequeña un pueblo donde las mujeres en la tradición este religiosa se iban y se refugiaban en el templo y de alguna manera ahí mismo en el templo en las afueras del templo se reunían si era una situación bien vista no estaba fallándole a nadie y por el contrario los hombres no tenían más que el área pública que sería el parque o la cantina donde de alguna manera este tendrían la oportunidad de de aderezar esa reunión con algo de alcohol y el alcohol ha acompañado la humanidad pues prácticamente todo el tiempo no entonces bueno ya más desinhibidos allá se en una cantina por eso la prohibición entonces dar oportunidad a dos cosas uno el poderse reunir sin la presencia y las obligaciones que trae consigo el que haya mujeres presentes o la posibilidad de que las mujeres presentes este no sean de mucha responsabilidad digámoslo así no entonces digo no no necesariamente estaba ligada a esta situación a la cantina pero bueno se daba bastante frecuentemente paso la bonita muy bien bueno yo ahí hay de lo que dijo recados me parece muy interesante tengo dudas y les voy a decir por qué no es que uno sea muy bien portado no pero aunque como dice recado en algún tiempo estuvo de moda digamos por ahí hacia no sé a lo mejor entre los ochentas noventas por ahí tal vez este con con los que yo me juntaba la mayoría no no era mucho de eso algunos y no eran más vagos yo mi experiencia en las cantinas de ahí aunque no me la crean verdad las personas que están viendo y escuchando yo creo que mi experiencia en las cantinas se limita más o menos como a 10 segundos 5 segundos en una cantina y 5 segundos en otra me metí a ver cómo eran las vi una era de noche y dije a mí así cierto es como en las películas este y otra fue en el día no pero también así rápido y de pasada no más para no dejar iba a otro lado y de repente este pasé por un lugar y dije aquí es una cantina y sí y me asomé en el día y si tenía las las puertas no esas este que se abren y se cierran donde te vende prácticamente casi de la cintura para abajo no nada más no se ve la cara de quien entra este a lo mejor era adrede no para que no no vieran quién estaba adentro no nada más veían las piernas imagínate voy a buscar a tu papá verdad dice la mamá pero bueno ahora eso de que no no entraban los los este ni las mujeres ni los perros ni los uniformados quiere de pregunto quiere decir que que no entraba la policía tengo esa duda no al menos no nos dejaban entrar pues o sea ni ni policía ni ni ejército bueno en teoría no claro con fuerzas cualquiera entra pero de entrada nada de eso o sea solamente que se le requiriera si se los pedían pero de entrada sí pero o sea de hecho ni siquiera se puede atender eh darle bebidas a una persona que trae uniforme porque para las leyes militares y las leyes de de cómo se llama de gobierno de la policía eso ya ya cuenta como una falta entonces las las cantinas mismas dicen no no vamos a favorecer esta situación este entonces bueno si pueden entrar si se les manda hablar hay un pleito y es un muerto ni modo que no se pasen pero lo normal es que no sí exacto y y por eso me llamó la atención no porque fíjate que está muy bien pensado eso de que uniformados no porque dices eso incluye policía incluye ejército pero también incluye sacerdotes monjas no esto sea todo todo todos los bien portados de la raya para allá no por decir algo pues sí ok y la otra que me parece muy original ese nombre de la cantina la sin rival no sea como como que como que ser la buena no por decirlo sí por lo menos pues es la que tenemos más antigua no que se sabe y todavía sigue existiendo a la fecha y que incluso en esa en esas que en esa cantina obviamente al ser de las primeras aquí en guadalajara también pues fue de las más visitadas por por este por gente del del medio artístico no como pedro infante jorge negrete el el flaco de oro todo ese tipo de gente pues también llegaban y visitaban ese lugar no y ahí todavía tienen esas fotografías creo muy bien bueno pues yo me voy a esperar porque yo creo que ricardo todavía tiene mucho que platicar y a lo mejor yo comento algo y me adelanto no lo único que sí les digo es que yo todas las cantinas que vi a eso sí por fuera me conozco más cantinas no este no me sé los nombres pero casi todas las cantinas que yo vi o estaban por la calzada independencia verdad este por ahí por este entre el rumbo de por donde lo quieran ver desde desde donde está digamos el ferrocarril hasta despuésito de san juan de dios no en ese tramo así como que era el típico por los dos lados de digamos del río por decirlo así ahora de la calzada independencia y también algunos en lo que es el centro de guadalajara por ahí por donde está este lugar donde votan los diputados no por donde está cerca de cerca de la catedral inclusive no por ahí por esos rumbos también y yendo un poquito más para cómo se llama como caminando para el hotel diana como decía ricardo no de hotel hoy no más el el teatro diana no si hasta ahí me me reservo para que nos siga contando este ricardo más adelante ricardo sí pues sí como bien comentas todas las cantinas que había por la calzada independencia que ya muchas de ellas desaparecieron de hecho había una muy particular ahí en 16 septiembre y y revolución o la paz por ahí que tenía precisamente esas dos hojas y era muy muy tradicional y me tocó conocerla y obviamente nunca entré porque no tenía como la edad para entrar pero pero si veía y este incluso había pleitos me tocó una vez estar ahí este y sacaron a uno volando pues así como las películas de de que lo expulsaron lo sacaron volando y y por qué estaba ahí porque ahí en una parada de camión no era porque estuviera viendo ver qué sino porque curiosamente ahí me tocaba este en ocasiones tomar un camión y bueno ahí ahí era era parada y aparte pues ahí la entrada al lugar este no pero oficiales sí claro y ahí por ejemplo todavía hay otra que se llama bar toro que ya no es como cantina ahora es un bar y que está y que está por 16 septiembre y y donde está ahorita creo que es algo del de la policía pero es este libertad y 16 septiembre por ahí incluso está a un lado de una prepa de de jalisco de las que le llaman se se sajal o algo así bueno ahí está un ladito no y también es una parada de camiones ahí entonces esa todavía existe y ya pues yo creo que es de las más también antiguas y ya por extinguirse porque la otra desapareció por el tema de las construcciones no que hicieron remodelación hicieron las las líneas este del que pasa por la calle está del como para para uso no sé cómo le llamen el tren ligero también ahí destruyeron todo eso y volvieron y levantaron pues nueva infraestructura pero pero sí como bien comentas en el centro principalmente la más popular y que en los 90 se volvió muy muy popular sobre todo con los jóvenes fue la fuente la fuente es una de las cantinas que estaba anteriormente por hidalgo y que la movieron como en los años 20 y algo a donde se encuentra actualmente que creo que espino suárez ahí donde está la estatua de de este hidalgo rompiendo las cadenas a espaldas de hidalgo por esa calle ahí ahí está esa cantina también muy muy famosa por el tema de una bicicleta donde se dice que la bicicleta de hecho la bicicleta ya se convirtió como en el segundo nombre no porque la conocen por la fuente porque ahí anteriormente había una fuente y la la quitaron para dar paso a la cantina y y la bicicleta en la bicicleta porque se dice que un un hombre llegó ahí como 20 versiones de la de la historia pero que llegó el cuate y y se le olvidó la bicicleta se fue y luego otros dicen que llegó y la empeñó porque pues quería tomar y no traía y pues ahí quedó no en modo de empeño la realidad es que quién sabe pero la bicicleta y está y y no la han movido supuestamente ahí se ve toda llena de de tiempo y y que en alguna ocasión llegó una una inglesa y que decía esa bicicleta es mía le dijo una vez al dueño del lugar le dijo si sabía que esa bicicleta es mía y le dice sí sí le creo y ya le dice porque cree que si es mía dice porque la bicicleta si es inglesa es una de las bicicletas inglesas que había en esa época de las pocas bicicletas y y pues obviamente eran costosas no si ahorita es costosa una bicicleta pues en ese entonces ese tipo de bicicleta también lo era entonces ha habido que mucha gente que va a reclamar la bicicleta no que que dice que es de ellos y bueno y ese lugar pues obviamente inicialmente me tocó conocerlo tal y como era donde incluso desde muy temprano ya estaban ahí los políticos no los los diputados los abogados y te estoy hablando de las de la una dos de la tarde tres de la tarde entonces ya estaban ahí generalmente así es porque las las cantinas además de que en un principio pues eran de barrio era llegaba la gente que estaba ahí y como bien dice rodrigo pues era no era mal visto estar en una cantina porque finalmente era un una especie de lugar para convivir los hombres ahí jugaban ahí se se entretenían se distraían y después se convirtió en un en un lugar donde los filósofos los este escritores políticos empezaron a reunirse para pues crear no y hablamos este híjole pues de todo lo que se sobre todo en la ciudad de méxico aquí no no tanto pero bueno pero también tenía ese esa particularidad no que que si podías ir a una cantina pues ahí te encontrabas a a gente importante no sobre todo y a mí me tocó conocer esa la fuente de de cómo estaba y posteriormente la remodelaron y la empezaron a remodelar porque también se dio el fenómeno de que los chavos o los jóvenes de entonces pues como yo también buscábamos lugares de ese tipo no así como más más arrabaleros y existía existía por ahí una un un lugar que se llamaba la maestranza en el mismo centro por la calle de maestranza y era como de los más populares ahí se llegaban todos los chavos y ahí era como lo más como lo más arrabal no de ese entonces pero realmente la cantina era todavía más arrabal después crearon otro que se llamaba el archivo a un ladito que estaba bastante interesante muy muy bueno el concepto pero luego lo lo quitaron no duró mucho otra de las particularidades que tienen las cantinas que me gustó mucho al conocerlas fue que que te dan botana o sea tú puedes estar ahí tomándote una un tequila o lo que tú quieras y la botana no para o sea te llegan que las tostaditas que los taquitos que la tortita ahogada que que el caldito o el o el este coctel de camarón sin camarón pero si sabe entonces hay ahí todo el tiempo los cacahuates los pepinos todo lo que tú pidas no de repente ya te da pena y ya pides algo no porque si soy ya me extrajeron tanta comida que ya con eso tuve y eso también es otra de las particularidades que tienen las cantinas que que pues atienden muy bien como botanero pues después les hace otro nombre botanero por esa atención que tienen ante la gente que llegue y los visita y se toman sus tragos y pues obviamente para para que no se les suba tan rápido pues ahí los mantienen con botanita entonces si son por lo general los los lugares de ese tipo así así se manejan todos y la mayor y la gran mayoría tienen mucha fama por por tener muy buena comida muy buena botana y y bueno de los lugares así además de la fuente que es algo ya icónico en el centro histórico pues también están dos tres cantinas por ahí que incluso ya tienen muchas como sucursales que es por ejemplo el mascucía que es otro de lugares también ya de de tiempo que es ese es como de 1928 algo así o del 1930 y que también es un lugar muy muy interesante también se mantiene muy tradicional aunque ya tocan música muy moderna este pero pero bueno conserva el el toque todavía obvio también por ejemplo los famosos equipales también es uno de los lugares que se consideraba como una cantina por el que también digo fue en 1920 también por ahí está este que otro me acuerdo si no por aquí traigo mi acordeón porque digo son tantos que la iberia por ejemplo la iberia es un lugar que también nace con ese concepto del 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 oeste y que cuando entras tú esperarías ver a los a los cowboys no haya a los de sombrero y todo pero pues obviamente ya no y también este fue creada en aquel entonces cuando estaba porfirio díaz en su dictadura y es de las visitadas por jorge negrete también que era lo que le gustaba mucho ahí el tema de la y por dónde está esa esta de la iberia déjame ver si no te voy a decir por qué te pregunté te acuerdas ricardo cuando fuimos una vez tú y yo ahí este en una de nuestras andanzas a ver ahí este el puente de las damas y luego nos pasamos a las nueve esquinas y estuvimos fotografiando este fachadas antiguas y de repente dimos vuelta en una callecita y había una como cantina pero no sé si era nueva o es de las antiguas ya remodeladas no si esta de la iberia está por el retiro por el retiro no sé si lo ubiquen allá por la alameda pero es la zona del retiro en una esquina ahí por había una incluso donde estaba blanco una tienda blanco que ahora es un home depot por la casa independencia por esa calle ahí en una esquina estaba digo ahí está es como una cuadra del parque este cómo se llama el parque morelos no parque morelos por ahí ajá y entonces sí y por ahí en las nueve esquinas también está una una cantina también famosa no recuerdo su nombre fíjate pero si es una de las tradicionales esa es más de los años cincuenta sí más o menos no es tan no es tan antigua como las otras pero sí sí tiene ese toque este de aquel entonces pues sí es la que está a la vuelta del restaurante este famoso de la birria exactamente sí y creo que es la única cantina todas las demás son como barecillos o discoteques o algo así porque también por ahí está un lugar cubano para para bailar pero esta es la única que tiene esa esa figura pues de cantina muy bien muy bien yo yo bueno yo no soy cantinero yo nunca nunca fui de ese ambiente ya que mis hijas estaban grandes ya que se podían quedar solas o que tenían quien con quien quedarse este de repente nos dio una temporada por ir a conocer algunos lugares tuve la oportunidad de ir a conocer los equipales por ejemplo y una impresión personal es que de alguna manera son tradicionales pero son lugares antiguos que creo que los equipales ya lo habían cerrado por cierto ahora con lo de la pandemia creo que los querían volver a abrir y ya ahí tenían unas bebidas así media raras con nombres más raros todavía este igual no 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 quiero meter la pata pero la cuestión ahí es si lo conocí y llegas y dice ok es una cantidad de traiciones porque pues porque huele raro o sea si de repente dices sacar ahí este no 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 huele del todo bien en la iberia que también fui una vez en los equipales creo que fui dos veces en la iberia este me llevaron según eso porque parte de la de la variedad o de la botana es que como parte de las botanas que ofrecían ofrecían viril de toro y dice uno este ok que bien pero no gracias yo me quedo con los tacos de frijoles ahí por la calzada bueno yo antes para llegar al trabajo caminaba por la calzada como desde presiliano sánchez hasta la fuente olímpica entonces pues pasaba por ahí un montón de cantinas que yo pasaba antes de la cita de la mañana que en alguna ocasión tuve clase a la cita de la mañana y veía salir a las a los trabajadores y a las trabajadoras de las cantinas recuerdo haber visto la de las este como se llama la sin rival no me acuerdo dónde está pero bueno por fuera como dice alejandro si la conozco esta de la bicicleta como se llama la fuente la fuente fui una vez no me pareció del todo agradable porque en ese momento no estaban sirviendo botanas entonces era nada más la bebida de hecho dejaban pasar a unas personas que que vendían este unas mujeres que vendían este churritos y frituras así este decir como que bueno nada más venir a tomar no soy de esa onda no y cerca del lugar donde trabajo hay otra más también así tradicional que se llama el organito pero no la conozco la conozco nada más por fuera a la que sí fui en alguna ocasión y que si preparan muy con la comida muy rica es al zapotlán este que está por ahí por Jesús García creo que después había otras sucursales pero si digo por ejemplo ese del zapotlán era ir un día en específico porque con la bebida te daban unos después de una o dos este ya te daban unos chamorros muy bien preparados muy muy ricos entonces digo si parte de la de la como se dice la usanza es ir ahí por la comida y pues cuál comida pues lo que pasa es que entre bebida y comida y ahí se te va el rato platicando un rato no sé si si yo me pudiera acostumbrar porque también no soy de mucha bebida pero pues de repente para conocer y de repente para encontrar camino recuerdo también haber ido en ese tiempo a una cantina que estaba en un segundo piso por acá por la zona del centro por alcalde 16 de septiembre pero no me pregunten dónde porque no recuerdo de o sea y no recuerdo porque no se me grabó nomás fue una vez así que no la debo pero bueno si si es una experiencia diferente digo no no es un bar no es un antro es una cantina y el ambiente es diferente las bebidas son diferentes a pesar pues digo que ya me tocó conocerlo me ir acompañado de mujeres entonces digo no no era el tiempo de que solamente los hombres pero bueno y ya en las historias y crónicas de la familia pues allá platicaban de que la cantina fue la nada tal y que los hijos del cantinero y que los mataron y que los robaron y que ahí se hacían negocios y que pero de ahí en más no 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 hay mucha experiencia sí pues sí digo finalmente me iba a quedar me iba a esperar a que hablaras Alejandro ahorita ahorita este pues sí bueno el hecho de que fuera un lugar así como que privado no nada más para hombres y que no se aceptan este uniformados y todo este por un lado estaba bien para que los hombres digamos este hablaran con otros hombres y pudieran a lo mejor decir groserías y todo eso pero por otro lado pues sí también se presta el ambiente así como para negocios turbios no eso me imagino sobre todo en los viejos tiempos porque pues ya sabías que a cierta hora y todo o sea puede ser bueno puede ser malo como esos que decía Ricardo ahí por el centro de que eran la una dos de la tarde y llegaban los abogados no yo creo que se me figuraba que votaban una ley llegaba a la hora de la comida y nomás cruzaban la cuadra y se iban ahí a la fuente y este se ponían bien alegres y luego ya regresaban dizque para seguir con sus labores o se iban quién sabe a dónde no de hecho muchas de las cantinas este yo las conocí de referencia por abogados o por estudiantes de leyes no que los que estaban estudiando derecho eran los que más sabían de ese ambiente no no que aquí está esta cantina y que esta es buena esta es mala no acá acá hay pleito ellos se la sabían todas no todos como que los abogados son los especialistas en las cantinas alguien que no está escuchando es abogado pues este ahí escriba sus sus este vivencias no para ver que que podemos aprender este me llamó la atención ese de la bicicleta yo yo lo conocía nada más por referencia que la fuente pero no sabía que también le decían la bicicleta y el hecho de que dijeran que la bicicleta era inglesa de aquellos tiempos me llamó la atención obviamente en aquellos tiempos cuando estaban más de 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 moda las cantinas originales pues yo todavía ni había nacido no pero me llamó la atención que cuando yo estaba chico este yo sí fui a mí desde chiquito me compraron bicicleta no y la primera bicicleta que tuve este por ahí yo creo como a los ocho o nueve años fue una bicicleta windsor entonces en una de esas capaz de que la que tienen ahí en la fuente a lo mejor fue una bicicleta windsor pero de aquellos tiempos no ya después vinieron otras marcas no no sé si ustedes ustedes fueron bicicleteros pero pues ya después ya ya estaban otras marcas no y ya en los ochentas ya dominó eso este japón no y ya estaban otras así como las venota no que son de italia este las windsor pues de inglaterra en francia pues alguna de haber no esas a mí no me tocaron y en méxico pues estaban las bímex no bicicletas mexicanas este etcétera no ya después como les digo llegaron las americanas luego las este las japonesas y este pues ahorita quién sabe que se esté usando pero bueno me recordaron eso ahora me quedé una duda con el primer segmento que platicó ricardo este a ver si entendí bien si yo hubiera ido a una de esas cantinas por ejemplo a la sin rival en sus tiempos cuando la inauguraron llego está la barra me siento no en uno de esos asientos redonditos no bueno esos esos o no sé si esos son más nuevos no y antes este el asiento era diferente desconozco pero los asientos digamos redonditos donde llegas te sientas y a lo que dijiste ricardo este yo te entendí de que si yo tenía ganas de ser pipí ni me paraba no así como que nomás sacaba el miembro apuntaba y este descargaba y y luego ya este metía el miembro y seguíamos platicando así era sí 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 de hecho para eso están esas canaletas con pues con desagüe pues digo no me imagino cómo cómo sería la experiencia y el olor pero yo por eso decía que los equipales olían raro realmente olía a como dicen a urea y creatinina olían a orín sí de hecho así así es el olor característico de hecho la fuente que era de las más digo que me tocó conocer un poco más incluso su transición de de adecuar el lugar porque lo lo modificaron y entrabas al baño e incluso afuera del baño estaba una mesa y y olía así entonces estaban los hielos estaba la otra cosa que mencionaste precisamente incluso una vez hacia el baño estaba como la cocina o irla o le traían las bebidas entonces de repente salían de ahí con el los vasos con hielo y decían oye pues de dónde los trajeron si decía seguro que eso amarillo es cerveza si no eso cuando cuando yo estaba de adolescente por ahí de los de los pues no sé 16 17 18 años en aquellos tiempos en los ochentas se usaban las tardeadas no cosa que ahorita ya no ahorita todo lo quieren noche pero antes sabían que son las tardeadas no para los muchachos que nos están escuchando a pues era como ir al antro a bailar pero resulta que empezaban como desde las cuatro de la tarde entonces tú ibas de cuatro a ocho y ya a las ocho o nueve de la noche se acababa será un ambiente relativamente sano y listo no y ahí conocías muchachas te veías con tus amigos etcétera en algunos de esos este por ejemplo por lópez mateos estaba el famoso plantation no que que era así como para ir a bailar y también podías comer algo pero en mi primera digamos salida de esa edad y entrar a un lugar de esos y ver un baño donde donde había hielos no en los migitorios ahí de hombre y me acuerdo que para mí fue novedad no claro esto viene de más atrás como dice ricardo de estas cantinas de estos lugares donde antes pues no tenían la tecnología que tienen ahora no entonces este pues para que no oliera tan mal y para que se fueran los olores ahí en el resumidero pues no había otra más que o estar echando agua pero se tiraba y antes era más caro o poner un bloque no un bloque de hielo comprarlo de esos bloques con los que hacen los raspados todavía en la calle este y y pues ahí no entonces llegamos tú con con el pipí caliente y pues deshacías el hielo no me acuerdo que llegaba a veces uno de creativo y como que te sentías este miguel ángel no y te ponías a hacer figuritas ahí bueno no sé si ustedes les dio por eso pero yo sí ahí de curioso no de que hay mira un un monito un ojito y este y bueno ahorita me acordé entonces este pues sigamos adelante si pues es como parte de ese folclor no el esas situaciones que se dan ahí en los en los bares en ese momento y en las en las cantinas pues de siempre pero luego también el otro tema donde se va a la misma historia va trascendiendo no la la cultura cambia y se van van teniendo connotaciones negativas todas las cantinas por el tema de los pleitos de las muertes de situaciones de ese tipo no porque generalmente la cantina pues nace como ese espacio de convivencia si eso todavía hay algunas muy no tan no tan arrabaleras por ejemplo como la cantina del bosque que ya es más un restaurante por ejemplo pero que tiene esa todavía tiene esa pues tiene sus puertas tiene su decoración como si fuera una cantina sus sillas de de metal y que sirven cierta comida es va gente como de otro estrato y no se generan esos pleitos es un lugar seguro donde puedes convivir sin ningún problema no pero si sigue habiendo lugares muy muy arrabaleros incluso en los pueblos pero incluso en en ciertos barrios que todavía son cantinas de mala muerte que de hecho así les empezaron a decir de mala muerte y empezaron a ser como más creativos no empezaron a crear por ejemplo la cantina el archivo la donde ibas hoy voy a la biblioteca por ahí creo que por el centro había una o por el lado de medrano había una así entonces o por ejemplo la central la central está cerca de la central camionera y ahí iban todos los de los autobuses, los de tres estrellas y todo eso y pues ya iban a la central entonces se volvieron creativos, perdón o al Galeón ándale que también está por ahí por la central, que ese luego ahorita pues ya después se volvió muy de mala muerte y eso por conocidos, porque la realidad nunca lo he visitado pero sí conozco, ahora es el nuevo Galeón y bueno no se le quita la fama, yo no tengo referencias, yo he pasado por ahí también para ir a trabajar por ahí, atravesaba para tomar luego el macrobús y llegar al trabajo y decía un conocido que se ha acostumbrado se pone bien padre porque los fines de semana los que trabajan en el ejército o en algunos lugares de la policía ya en Franco, o sea ya sin trabajo, se cambian, se visten y se van ahí, entonces es un ambiente bien bonito porque con cualquier cosita y al rato acaban en una en una pelea pública ¿no? así le digo, uy pues qué padre ¿no? pero bueno, cada quien sí ese Galeón es el que está en frente de la antigua central camionera como a media cuadra sí, es nuevo Galeón ya, pero sí siempre lo he visto ahí de fuera ¿no? como que dices ¿no? pues aquí bailan chicas ¿no? sí, bueno también se pueden bailar a los clientes si se dejan así es bien la idea de la cantina que muchas veces tenemos y que tienen los turistas es a partir del cine mexicano entonces en la época de oro del cine mexicano en los años 50's pues ahí salía Pedro Infante Jorge Negrete y cuando tenían una pena o cuando no tenían nada de trabajo o cuando no tenían que hacer o sea en casi toda la película iban a dar una cantina entonces bueno es el espacio donde solamente hay hombres donde están jugando donde están apostando y que de repente pues este no había rocolas no había otra cosa os traite el mariachi bueno en ese sentido por ejemplo acá en el espacio de Tlaquepaque bueno es pueblo mágico pero pues ¿cuál pueblo? es una ciudad ¿no? este el Parián ocupa ese espacio y entonces es bastante turístico te traes a un gringo que venga de visita o a un extranjero que venga de otra ciudad incluso de aquí de México y te lo llevas ahí porque precisamente es un área que como restaurante te ofrecen bebidas y que tiene continuamente mariachis con este tocando ¿no? entonces así como que el toque turístico hay por ahí otros restaurantes que cumplen más o menos la misma situación pero no son cantinas ahora lo malo de ahí del Parián es que de repente en ciertos horarios cuando no hay mucha gente si quieres llegar y pedir te condicionan y sabes pues si vas a consumir alimentos si nada más me vas a pedir una cervecita pues no te atiendo o sea están acostumbrados a ganar bien pero de ahí en más pues ahora sí que tengan visitas de otra ciudad de otro país es un buen lugar para ir a visitar y van a ver una cantina enorme gigante pero con mariachis y así muy folclórica sí de hecho es la cantina más grande de México el Parián de Tlaquepaque ya posteriormente le gana Guanajuato con el Cervantino y se vuelve la cantina más grande yo voy a decir acaban de pasar las fiestas de octubre pero bueno sí sí ah no si esas vamos este hace mucho no sé si todavía se haga igual pero decían que Aguascalientes era la cantina más grande de México porque ellos tienen una feria también no me acuerdo en qué día del año donde este pues todo en aquel tiempo no este gran parte de la ciudad pues todo era fiesta y podías tomar en cualquier lado no quién sabe si todavía se haga así bien ahorita que mencionaron el Parián no sé qué antigüedad tenga el Parián cuando lo hayan hecho pero para los que nos están escuchando de fuera que vengan a Guadalajara cuando vengan tienen que visitar el Parián porque aparte es un lugar seguro está bonito pero es como si tuvieran varios restaurantes en uno no imagínense algo así como circular si imagínense Stonehenge pero acá va usted a comer y escuchar mariachi no es algo circular puedes entrar por diferentes puertas y cada puerta es un negocio diferente si no me equivoco no entonces está padre porque ah si no te gustó la comida aquí pues nada más caminas unos pasos y ya estás en otro en otro negocio aunque parece que todo es una sola cosa son como diferentes negocios no y está muy bonito ahora una una sorpresa que yo tenía aquí para la gente pero aquí si me quiero apoyar un poquito en Rodrigo y en Ricardo fíjense que yo el único Parián que conocía pues es el de Tlaquepaque y si tú me dices qué idea tienes de un Parián bueno ahorita ya están como es muy turístico está muy muy bonito muy seguro muy decente no yo quiero pensar que en los viejos tiempos y a lo mejor me equivoco el Parián era una combinación de restaurantes y medio cantina no o sea había unas partes digamos quiero pensar que por decir algo la mitad era familiar y la otra mitad pues ya era más para tomar no a lo mejor me equivoco pero esa era mi idea del Parián y me puse a investigar y ya cambió mi idea pero primero quiero escuchar de Ricardo y Rodrigo cuando escuchan un Parián que que tienen en la mente pues mira en mi caso Parián relacionado con el que existía ahí en 16 de septiembre y Juárez que era también un Parián era una especie de mercado entonces yo siempre lo relacioné con eso y el Parián de Tlaquepaque pues es tal cual también un mercado pero porque se venden más cosas pero originalmente pues es o inicialmente son temas más de bebidas y comida pero sí siempre lo lo relacioné más con un tema de mercado ajá y tú Rodrigo bueno yo al revés yo para la palabra Parián pues la única referencia que tenía era acá la cantina pues el restaurante cantina que está acá en Tlaquepaque pero estaba leyendo que Parián significa mercado en filipino entonces que originalmente el Parián Tlaquepaque era un mercado y que posteriormente cambió de giro y decías de fechas el Parián lo empezaron a construir en 1878 como mercado pero ya en el tiempo de Don Porfirio en 1905 descubrieron que de alguna manera esto podía convertirse en un sitio ya que ya que es la Kepaque se había convertido en el pueblo de descanso de la gente rica de Guadalajara y lo convirtieron le cambiaron de giro entonces restauran cantina pero así decir bueno la referencia que tengo yo es la de la cantina no de mercado aunque también conocí el Parián que dice acá Ricardo el mercado que está acá en la calza de independencia de Juárez pero yo dije pues el nombre nada más le pusieron el nombre esa es mi referencia sí pues fíjate que al parecer este parece que que en los viejos tiempos Ricardo está más cercano a la verdad porque yo también me decían Parián y yo decía este vino y música ¿no? pero se me ocurrió antes de hacer este programa buscar también en internet Parián y también vi que significaba mercado dije ah entonces lo que hoy conocemos como el mercado municipal ¿no? este por ejemplo acá donde digo yo pues está relativamente cerca en un mercado municipal como a 8 o 9 cuadras y y casi cada X número de colonias tiene un mercado municipal ¿no? por ejemplo allá en Guadalajara el mercado este ¿cómo se llama? el que ya se quemó dos veces y que lo volvieron a hacer el Corona el Corona el mercado Corona a lo mejor en los viejos tiempos ¿no? hace 100 años hace 70 años pudo haberse considerado como un Parián ¿no? a lo mejor era la palabra que se usaba de moda este yo también tenía la idea de la cantina pero cambió por esto les voy a compartir una imagen rápidamente déjenme y en lo que comparte la imagen fíjate que a mí me me llamó la atención el tema del Parián porque primero conocí el del centro ¿no? que si vendían muchas cosas después se volvió muy tema de electrónico y una vez por la sagrada familia la colonia que existe ya por federalismo por aquellos rumbos una señora hacía referencia al mercado como el Parián y es un mercado también muy popular de ahí de la zona y bueno me hacía sentido el tema del mercado precisamente por eso y siempre me quedó la idea de mercado pues aunque aunque sabía que Parián estaba muy relacionado con bueno lo relacioné con el comercio pues no es estrictamente con un comercio en específico sí bien aquí les estoy compartiendo Google Earth ahí Basílica de Zapopan vamos a darle Enter bueno ando un poquito lento pero ahorita va sí yo tuve que investigar el significado de Parián porque si no les iba a dar una información errónea les iba a decir que traía un chisme buenísimo pero ya me di cuenta que yo estaba equivocado y el chisme era que en Zapopan la casa de un obispo después había sido convertido en un Parián y yo dije ¿cómo? ¿no? vivía el obispo y resulta que después este la tomadera y todo eso pero no ahora sí me cae el 20 de que ah era la casa del obispo la vendió y la hicieron un mercado ahora sí me hace sentido ¿no? entonces bueno aquí está buscando esto pero como no encuentran ah bueno ahí está sí lento pero seguro ¿verdad? resulta que casi enfrente de la basílica de Zapopan en los viejos tiempos a principios del siglo XX ahí estaba la casa del obispo sí ahorita que reaccione esto les voy a decir dónde estaba pero bueno mientras reacciona esto déjenme bajarlo un poquito por acá tengo una imagen bien en esta imagen este se alcanza a ver la basílica de Zapopan y si se fijan está tomado desde una construcción que estás adentro de un arco ¿sí lo ven? sí ah pues ahí estás en el parian de Zapopan que hoy ya no existe entonces para que vean más o menos el ángulo y se imaginen que enfrente lo que hoy es la explanada ah pues antes en el terreno que estaba hasta antes del kiosco eso era una gran manzana una gran cuadra y era la casa del obispo de aquellos tiempos después la vendió el obispo y lo hicieron parian este por acá está otra imagen ahí está ahí está el parian si se fijan de atrás de la cuadra sigue estando la basílica de Zapopan estamos viendo un andador que ya no existe ahora es la avenida Hidalgo por ahí y esas columnas que estamos viendo ese edificio de un solo piso es el parian antes de ser el parian fue la casa del obispo y después fue parian y después lo demolieron para tener más terreno y hacer la plaza que hoy existe ahí en la basílica de Zapopan entonces yo digo bueno ahora no sé si por ahí aprovechando el parian habría alguna cantina yo supongo que sí verdad en los viejos tiempos pero yo pensé que era una cantinota y resulta que no que era más bien como el mercado y este pero este pues ahí está entonces les iba a echar mentiras de que pues el obispo lo vendió para que casi casi lo hicieran burdel y tomadera pero resulta que no resulta que era la casa del obispo y después la vendió supongo que el ayuntamiento y el ayuntamiento lo hizo un mercado funcionó algo así como unos 25 años y después lo tumbaron para hacer la plaza que hoy tenemos ¿no? entonces para los que no se sabían esa historia pues espero que lo encuentren interesante ¿no? vamos a ver acá si respondió o no respondió Google Earth para decirles ahora dónde está eso ¿no? bueno pues aquí se puso lento en lo que aparece el resultado este por ahí hay una cantina que se llama cantina del campesino o había una cantina cantina que era cantina del campesino y que te dicen que también era propiedad acuérdate que las iglesias se acostumbran cuando tienen este capacidad adquisitiva a comprar casas alrededor y mi pregunta era bueno por las fotos que mostraste este lo que vendría a ser el pariano sería ahora lo que es el mercado municipal exactamente a eso iba que otra vez que entonces antes a los mercados no les decían mercados a lo mejor era el pariano y el pariano y en todos lados pero ya cuando nacimos nosotros pues son los mercados ¿no? entonces puede ser bueno aquí está dando una resolución muy muy lenta porque pues tengo varios programas abiertos me dice ciérralos no pues si los cierro no transmitimos ¿verdad? es el Teams el OBS y este y el navegador viendo ahí que todo esté bien pero si de hecho este eso ya o si quieren lo platicamos en otro momento pero lo que hoy es la basílica de Zapopan alrededor tenía hectáreas y hectáreas donde la iglesia era dueña de todo eso y estaba súper impresionante ¿no? bueno aquí está muy lento entonces lo voy a quitar pero lo dejamos así nada más platicadito ¿no? pero el chiste es de que de que sí que lo que este lo que yo pensé que era así como de mala muerte resulta que el Parian era el mercado de Zapopan ahora está enfrente ¿no? ahora está está allá enfrente a los que visiten Zapopan y pues ya ya pasó el tiempo y pues ya 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 no queda casi nada ¿no? lo único que queda de aquellos tiempos pues es la misma basílica y algunos edificios por ahí me imagino que allá en Tlaquepaque pues fue la misma historia ¿no? también está el templo ahí de hecho hay dos templos ahí a pocos metros del Parian ¿verdad? y este pues es como que esa historia se repite ¿no? el modelo en otros lados me imagino que desde la ciudad de México hasta la ciudad más pequeña que se haya construido todavía en la primera mitad del siglo XX debe de tener más o menos la misma estructura ¿no? del templo el mercado que pues resulta que va a ser el Parian de antes la presidencia municipal y luego ya unas casas por ahí estratégicas ¿no? bien Ricardo ¿alguna última este por ahí leyenda sorpresa no pues lo que pasa es que cada lugar tiene sus anécdotas y el y el hablar de ellas es así como un programa por cada por cada lugar ¿no? sí pero yo creo que sí es interesante el 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 cómo han evolucionado por hablando de que se convirtieron en cantinas se convirtieron en bares en algunos casos después volvió el tema del antro se empezaron a etiquetar con antros entonces se clasificaron pero los que siguen consistentes pues ahí están ¿no? que son cantinas que han evolucionado o sea cada una a su manera entonces a quien le a quien quiera conocerlas pues también hay rutas rutas muy interesantes ahí por por el tema del centro histórico donde pueden conocer algunas de las más populares como la Iberia el Mascucia la fuente obviamente se las recomiendo pero pero si si no son muy fan de esto pues no ni le entren a visitarlos y si les gustaría conocerlos pues vayan temprano para que también no les toque la gente ya muy ebria y ya no disfruten del lugar del folclor que se metan en la mañana ahora si este para que no todos se queden con la idea de que las cantinas son lugares de mala muerte digo algunas si no pero otras no si en estos tiempos yo escuchara que una persona va a abrir una cantina así de nueva de ceros ya en estos tiempos sería un lugar de lujo no o sea no digo no hablo de rescatar estas viejas cantinas sino de que alguien dijera voy a poner una cantina como negocio seguramente se iría no sea chapalita o alguna colonia así de alto poder adquisitivo y sería algo de lujo no algo de que ah mira tienes que ir a conocerlo y tomarte la selfie esa sería mi impresión ahorita no para que la gente se quede con bien este con eso en la mente porque a lo mejor nos están escuchando y va a ser bien diferente este escuchar una cantina digamos en en Jalisco o en Guadalajara es más va a ser bien diferente una cantina ahorita en Guadalajara que una en Tepatitlán que una en Ciudad Guzmán que una en tal lado porque a lo mejor allá sobre todo en los lugares que no han crecido tanto a lo mejor sigue siendo el concepto antiguo y como puede ser un lugar relativamente tranquilo todavía puede ser un lugar donde como dice Ricardo no vayan después de tal hora porque pues para que se arreglan llegan los malvivientes llega el cártel o llega Beto a saber qué verdad no le digas nada en la mesera capaz de que es la favorita del de la mesa de al lado y pues calladito tú llega agarra la botana diviértete verdad estate un rato y luego ya vete a tu casita este todavía en tus cuatro en tus cinco sentidos o como ven así es muy bien pues listo no sé si tengan algún último comentario aquí para cerrar el programa a ver Rodrigo no pues insisto estuvo bien ir a conocerlos en algún momento no fueron lugares a los que diría a ver me voy a hacer asiduo pero conocer no está mal o sea y como dicen ustedes pues ir con gente que ya conoce con gente que sí sabe cómo se mueven las cosas a qué hora se mueven y todo lo demás y todo lo demás es pues vas a divertirte vas a pasar el rato no a buscar problemas y no embrutecerse tampoco pero bueno hay gente de todo así es Ricardo sí exactamente digo reforzando el tema o el comentario de Rodrigo pues a mí se me hace un lugar interesante para conocerlo para estar un momento y ahora sí que esa parte que digo yo del folclor es de las historias que hay ahí de lo que está en las paredes que muchos de ellos son registros históricos de las visitas de los sucesos que han tenido que es lo que a mí me ha llamado la atención y pues de ahí en más pues te encuentras de todo entonces sí saber en qué momento marcharse es importante también eso último que dijiste Ricardo es muy muy valioso ustedes díganme si estoy en lo cierto o no en cantinas antiguas una cosa muy valiosa era la decoración que de repente había fotos de edificios antiguos de toreros ¿no? de esos de cuando se usaba ¿no? ir a ver a los toros porque era la época también entonces veías fotos de toreros de a lo mejor de cantantes de edificios que ya no existen y eso también era parte por ahí del del encanto ¿no? del lugar así los muebles muy muy especiales ¿no? muy característicos que nada más los veías ahí y bueno pues listo esperemos que les haya gustado a todos los que tengan algún comentario sobre una cantina buena o mala pues déjenos por ahí su comentario este abajo del video para que la demás gente conozca sus opiniones ya sea que digan miren acá mejor ni vayan o al contrario ¿no? acá hay una cantina muy buena para que vayan y la conozcan etcétera bueno pues entonces aquí nos nos despedimos ¿verdad? que tengan buen día, tarde o noche y pues nos escuchamos la siguiente semana con otro tema hasta luego hasta luego vamos a detener aquí ok